Desde el Gobierno Municipal de Tlaxcuapan, que encabeza el alcalde Jaime Pérez Suárez, se están sentando las bases del desarrollo mediante la promoción del deporte. Es así que este municipio es referente regional gracias a la realización de la onceava fecha del Cereli Adalguiense de Ciclismo de Montaña, un evento deportivo que reunió a cientos de participantes de Tlaxcuapan, Hidalgo y estados circunvecinos, así como cientos de visitantes que convivieron sanamente en familia. Un evento coordinado a través de la Dirección del Deporte Municipal, que encabeza Israel Arciga Flores, donde el alcalde Jaime Pérez Suárez agradeció a sus colaboradores por el esfuerzo para llevar a cabo este importante encuentro deportivo y al comité organizador, conformado por ciclistas destacados, les expresó su agradecimiento por confiar en su gobierno y municipio para hacer de este evento un gran acontecimiento familiar y deportivo. El gran día de esta magna competencia tuvo como recinto oficial elegido El Tigre, ubicado en la comunidad de Teltipán, perteneciente al municipio de Tlaxcuapan, contando con una gran participación. Durante el Short Track se tuvieron 229 competidores, para el Cross Country se contó con 402 competidores. En cada carrera fue notable el compañerismo y la amistad que las y los ciclistas de montaña han forjado con la misma gente que en su momento son rivales en la pista. Y fue así como la competencia se notó, llena de pasión, entrega y unidad entre el gremio de ciclismo sin importar los resultados. Todos los competidores ya se preparan para la doceava fecha y gran final del cereal hidalguense de ciclismo que se realizará en Tenango de Doria, Hidalgo. 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 y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.